Hola que pasa que pasa banda del youtube como andamos como andamos bien en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ponerle un módulo bluetooth a este a este estéreo sony que son es un black panel ahorita ya lo tengo instalado ya tengo el módulo ya tengo el módulo aquí adentro este pero pues quiero mostrarles cómo se hace vamos a necesitar un módulo bluetooth aquí lo tengo miren aquí lo tengo ya lo puse un poquito con cinta y les voy a mostrar qué módulo vamos a ocupar vamos a ocupar un módulo de este tipo que tiene este alimentación usb y que por atrás tiene la salida del jack este lo vamos a desmontar este se desmonta así así se quita y pues ya se abre no se abre y aquí dentro debe de estar la la el módulo vamos a quitar la carcasa porque porque pues éste ocupa mucho espacio también vamos a necesitar un regulador un lm 7805 para regular la corriente que tenemos de los 12 los 12 volts que este este cable este cable azul es el remoto el control remoto del amplificador sale entonces vamos a ocupar un 7805 para de aquí reducir de 72 a 5 volts que es con lo que trabaja el el módulo bluetooth trabaja con 5 volts voy a desmontar todo otra vez porque ya lo tenía armado y les muestro cómo se hace la conexión del regulador y el módulo salen seguimos a ver para la gente que no sabe cómo se cómo se desmonta esta mamada lo primero que hay que hacer aguanteme estoy aquí haciendo malabares con mi luz lo primero que tenemos que hacer es desmontar el lector de cds este tiene tornillo aquí y tornillo acá pero también tiene dos tornillos que van aquí entonces lo que vamos a hacer es aquí lleva dos tornillos quitamos uno y quitamos el otro todo esto con mucho cuidado porque el flexor del del panel es muy delicado ahora lo hacemos hacia el frente sin despegarlo tanto lo hacemos hacia el frente y aquí ya podemos acceder a estos dos tornillos que tienen aquí dando esos dos tornillos volvemos a colocar el el panel en su riel ahí y entonces ya podríamos sacar el lector de los idis ok gente ok ok seguimos seguimos entonces ya teniendo aquí todo a la mano descubierto aquí tenemos el módulo el módulo bluetooth lo que vamos a hacer miren este este venía aquí adentro viene algo más o menos así pero nosotros le recortamos un poquito la esta esta parte de la donde donde entra el puerto lo recortamos pues para aminorar espacios no y también le quitamos el el jack que 3.5 que trae aquí es un jack hembra sale entonces tenemos el regulador el regulador esta la primer pata va a ir conectada al cable azul al remoto del estéreo del amplificador este es el control remoto del amplificador las tierras van a ir juntas tierra del arnés el arnés que sería el el cable el cable negro el cable negro aquí aquí ya lo tengo y la salida iría directamente al puerto positivo de nuestro módulo bluetooth a ver si lo alcanzamos a ver el primero es positivo y el segundo es negativo aquí ya se me rompió la pista pero no importa se la pudimos soldar voy a soldar todo le voy a poner cachitos de cables y lo volve lo conectamos sale seguimos 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 lo voy a les voy a enseñar a identificar este lo que es los dos cables que vamos a utilizar voy a traer el multímetro aquí ya tenemos el módulo soldado aquí ya tenemos el módulo soldado que vendría siendo este positivo amarillo positivo y negro negativo sale entonces lo dejamos por acá ahora lo que vamos a hacer es identificar este los cables no yo yo desarmé todo esto y por la parte de abajo de la placa le soldé los cables no pero quiero que quiero que vean que por ejemplo el negro el que vamos a utilizar como tierra tiene que ir este en paralelo con este sale ahí está y el rojo el que vamos a utilizar como como el control remoto se podría decir del módulo bluetooth tiene que ir tiene que ir con el azul como podemos identificarlo también de otra manera así ponemos el punta roja aquí y checamos en el primero no hay nada en el segundo tampoco en el tercero no pero en el cuarto si hay continuidad entonces podríamos soldar aquí podríamos soldar aquí ahora para nuestra tierra ponemos punta punta en el cable negro y luego luego aquí se ve la tierra que vendría siendo el primero entonces también podríamos soldarlo aquí pero yo lo hice por abajo sale seguimos ahora lo que vamos a hacer es soldar el regulador acuérdense que la el cable rojo el cable rojo va a ir en la entrada lo que vendría haciendo aquí de una vez lo vamos a amarrar para ponerle su soldadura y el cable negro se va a unir con el cable negro de del módulo bluetooth entonces lo los unimos ya ven y el cable negro va a ir soldado a la terminal de en medio de el regulador lo vamos a a enrollar para que de una vez ya lo soldemos no importa eso tiene que esto ahorita se corrige entonces ahí ya tendríamos nuestra entrada y la tierra las tierras unidas tanto la tierra del estéreo como la tierra del módulo vamos a soldar ahí y seguimos una vez teniendo ya soldados la entrada y las tierras ahora procedemos a soldar el la alimentación de el módulo bluetooth aquí aquí de entrada tendríamos tendríamos 12 12 volts y aquí en la salida ya tendríamos regulados 5 volts estables ahora vamos a soldar aquí el amarillo que este es el el del módulo el del módulo bluetooth lo vamos a soldar acá si quieren saber como hice este cautín les voy a dejar un un este les voy a hacer un video para que este lo vean y se lo fabriquen ustedes también yo lo fabrique porque la verdad ya me canse de estar compre y compre cautines a cada rato es un gasto muy muy este pues que lo hago frecuentemente porque pues si lo lo ocupo ocupo mucho el cautín entonces luego les muestro un video de como se fabrica ok entonces aquí ya tendríamos voy a abrir un poco la imagen aquí ya tendríamos nosotros conectados este lo que vendría siendo el regulador y nuestro módulo bluetooth sale ahorita le voy a poner este silicona todo para que no no haya bronca este este regulador si disipa un poco de calor entonces sería conveniente que lo pudiéramos fijar no sé en alguna en alguna en alguna parte del 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 chasis del estéreo estaría bueno que lo pudiéramos fijar por ahí no sé con una tuerquilla un tornillo porque si disipa algo de calor entonces este pues si si ahora lo que sigue perdón se me andaba pasando es conectar lo que vendrían siendo nuestros cables de audio el módulo bluetooth ya trae este un un cable un plug 3.5 ya lo trae por default trae terminales jack entonces este este estéreo como les digo tiene aquí atrás estos dos son del auxiliar lo que vamos a hacer es que por la parte de abajo de la placa vamos a identificar lo que vendría siendo el canal R y el canal L y la tierra yo ya los tengo identificados pero si ustedes no quieren hacer todo ese procedimiento de soldar aquí abajo nada más pueden conseguirse un cable un cable con los RCA y de ahí meterlo por por un huequito y sacarlo y conectarlo directamente conectarlo directamente aquí en el módulo en el módulo bluetooth les explico aquí como está la situación a ver si me deja enfocar esta chingadera les explico el primero el primero es audio el del medio es audio y este último de acá es lo que vendría siendo la tierra aquí vamos a conectar la tierra en paralelo con la tierra de los RCA y aquí vamos a conectar en medio audio y aquí audio en este caso voy a bajar el celular en este caso lo que es el verde vendría quedando aquí el azul en medio y el rojo al principio lo voy a conectar así y ahorita seguimos ok seguimos 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 aquí ya fijamos el regulador con un tornillito y una tuerca ya está fijado y ya lo que lo único que haríamos sería pues ponerle un por ahí una cinta a esto para que nos quedara aislado le voy a poner un poco de cinta térmica y ya nada más les muestro cómo va a quedar todo acomodado sale seguimos sale sale mi gente ya tengo conectado el estéreo ya tengo aquí el módulo bluetooth con el regulador lo vamos a prender ahorita no tengo ningún celular para mostrarles conectado pero ahorita vamos a hacer una prueba solamente lo ahí se escuchó que ya se conectó pero creo que se conectó con mi celular a ver si a ver si no este a ver si no me dejo de escuchar ahí verá no ahí todavía no vamos a probarlo con otro con otro otro celular conectado voy a desconectar el mío y este ahora lo que quiero que vean es que por ejemplo si ahí yo lo yo lo apago ahí se apagó y se regresa solito esta es la belleza de esos estéreos que tienen ese mecanismo ahora yo lo pongo aquí ahí se escuchó que entró el módulo bluetooth que encendió el módulo bluetooth lo vamos a checar con otro con otro ahí se escuchó que ya ya entró bueno lo vamos a checar con otro con otro este celular y ya se los muestro funcionando ¿sale? seguimos gente seguimos y ahora pon una música ah pero copyright wey no tienes internet no va ¿qué quieres que ponga? una canción sin copyright de youtube pero ahí es literal ¿eh? sí ahí ponle youtube ahora ponle no copy pero súbele a tu a tu celular ya 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 se ve bien largo ¿Cuándo subes el volumen con este va? Si, nomas la presionas y ya te subes también Si, también es raro ¿Y cómo le pones buscar, Cocho? A ver otra vez